¡Suscríbete al canal! Tenemos lugares en los que la gente disfruta de los árboles y los equipamos con Wi-Fi gratis. Cada vez que alguien se conectaba a la red, se conectaba con la naturaleza. Porque el árbol le enviaba un mensaje con una razón para plantar uno más y ser parte de esta movida. Porque cuando plantas un árbol, estás conectado a él de por vida. Planta un árbol. Oxigena Bolivia.